Al fin, yo estaba feliz visitando mi canal de Youtube, hasta que algo, sorprendente, ha pasado en el número de suscriptores. Wow, 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 300 suscriptores. Por fin, lo logré, mi sueño se hizo realidad. 300 suscriptores. Hice un gran esfuerzo y sacrificio, para alcanzar esta meta, pero por fin lo logré. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal, y por haberme apoyado. Bueno. Llegó la hora. Antony 70.099 Lo cuendo, y muchas cosas más xddddd Vídeos lo cuendo Tutoriales, y recomendaciones Y muchas cosas más xddddd Antony 70.099 Presenta Un nuevo vídeo, en las siguientes categorías Vídeos lo cuendo Tutoriales, y recomendaciones Hola a todos Soy Antony 70.099 Y hoy estoy muy feliz, porque alcancé la meta, de tener 300 suscriptores Ese ha sido mi sueño, tal y como lo dije en mi vídeo de agradecimiento anterior, el de 200 suscriptores, que tener 300 suscriptores, es una gran meta Muchas gracias a todos por suscribirse a mi canal, y por haberme apoyado Hice un gran esfuerzo para tener esta cantidad Bueno, muchas gracias a todos por suscribirse a mi canal, este vídeo es para que me feliciten por mis 300 suscriptores Bueno, dejé algunos regalos para mis suscriptores, los links están en la descripción del vídeo Bueno, estos son los regalos Actualizados los links del regalo de mi agradecimiento anterior, el cambio, es que, la aplicación tiene un icono diferente, y el archivo rara ahora, no tiene contraseña, para que lo descompriman más fácil Vea este vídeo, para decir que es verdad Lo ven, no tiene contraseña El icono está cambiado por uno más simple El otro regalo es que, los wallpapers de Windows XP, ya no están estirados, ahora, son wallpapers recortados, y en HD 1920 x 1200 píxeles Solo miden El otro regalos cubrimos de Windows XP, ya no tadi atención a todos por su abrasión Sup extremidades de Windows XP, ya no están bienattern El otro regalo es que, como ya lo ven, el otro regalo está por 12 metros Así que, con prendas por el golf libre de Windows XP, le ordenador es preparado Antes de hacer de que losλλ Gracias por ver el video. 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 Y por último, el Gadget Hot Time en español, si no saben que es eso, es el gran reloj transparente para Windows 7 y no solo dice la hora, sino también, dice la fecha, y está traducido al español por mi. Miren este video, para decir que es cierto. Verán, está en español. Hasta en las configuraciones yo lo traducí XDDDD. Recuerden, los regalos están en la descripción del video, y bueno, voy a recomendar algunos canales, para que se suscriban. Bueno, estos son los canales que voy a recomendar, para recomendar algunos canales, el primero de ellos es, XXX. Guajajajajajajaja, pero que canal más chido XDDDD. Él tiene 11 videos subidos, y 16 suscriptores, por favor, suscríbanse a él, ya que el otro día él me pidió que lo recomendara porque tiene pocos suscriptores. Bueno, el segundo en recomendarlo es, Canal TV Los Simpsons 1. Guau, pero que canal más chido XDDDD. Este canal tiene muchos videos subidos, y 17 suscriptores. Por favor, suscríbanse, porque tenía una cuenta llamada, Canal TV Los Simpsons, pero, la cuenta fue suspendida por copyright, y es por eso que quiero que se suscriban. El siguiente en recomendar es, Kenmi0495. Guajajajajajajajaja, está chido su canal XDDDD. Él tiene 29 videos subidos, y 8 suscriptores. Quiero que por favor se suscriban a él, porque él tenía una cuenta llamada, SuperVideo95, pero, la cuenta también fue suspendida por copyright. Por favor, suscríbanse a ellos, comenten y califiquen sus videos y apóyenlos para que tengan más suscriptores. Ay por cierto, voy a recomendar a mi cuenta de respaldo, Antoni70099able. Verán, en mi cuenta de respaldo tengo un solo video subido, y 49 suscriptores. Por favor, suscríbanse a ella, ya que la utilizaré en caso de que me cierren mi cuenta actual. Hola a todos soy Isxxt, este es mi primer tutorial con la voz de Locuendo, pero yo voy a llamar de ahora en adelante, lo que en Isxxt, jajajaja. Bueno, este es solo un video que hacía para probar esta ya gran famosa voz de Youtube, que es la que se más se usa. Quiero dar un gran saludo a todos mis suscriptores, y amigos, que durante meses esperaron que subiera un video a mi canal, y por fin ya tengo 10 videos subidos, algunos en inglés y otros en español jejejejeje. Espero que a todos... Gracias por ver el video. Hola a todos. Soy Antoni70099able, y esta es mi cuenta de respaldo de Antoni70099. En esta cuenta, no subiré más videos, solo los subo en la otra cuenta, que es la de Antoni70099, o sea la mía. El nombre de mi canal está inspirado en el de mi amigo Oxígeno23able. Esta cuenta de respaldo, es una cuenta en caso de que me suspendan la otra, subo videos viejos o nuevos cuando suspendan mi otra cuenta, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Si no tiene tiempo, yo narraré los tutoriales. Bueno, aquí la presento. Hola a todos. Soy Leonor, la nueva asistente de tutoriales de Antoni70099, porque tengo una voz lenta y perfecta, para que los tutoriales se puedan entender y sean bien explicados. A partir de ahora, yo seré la narradora de los tutoriales de Antoni70099. Y si no tengo tiempo, Jorge se encargará del trabajo. Esta, no es la primera vez que un usuario de Youtube tiene asistente de tutoriales, ya que VirusGalaxy tiene a Meli, su tutora de reemplazo, cuya voz es la de Esperanza Locuendo, quien narra los tutoriales de VirusGalaxy. Bueno, Antoni70099 tiene a mi, Leonor, y VirusGalaxy tiene a Meli, pues ella y yo somos las asistentes de tutoriales de Antoni70099 y VirusGalaxy. ¿Qué? Antoni70099 tiene una tutora de reemplazo también. Es imposible, porque él no tiene micrófono, y no tiene problemas con la privacidad. Sí es cierto, pero es que tengo una voz adecuada para narrar los tutoriales, y es perfecta para que se entiendan, y sean bien explicados. Ah bueno. Hola, soy Meli, la tutora de reemplazo de VirusGalaxy. Hola Meli, soy Leonor, la asistente de tutoriales de Antoni70099. Y si estoy ocupada, Jorge se encargará del trabajo. Lo siento mucho Meli, pensabas que eras la única tutora de reemplazo en Youtube, pero te equivocas. Jajajajaja Soy Leonor, la asistente de tutoriales de Anthony7099 Ah bueno, pero eso no importa, seguiré narrando los tutoriales de Virus Galaxy, ya que en estos momentos, él tiene problemas con la privacidad Bueno Leonor, me respido, porque tengo que narrar los tutoriales de Virus Galaxy, y recuerde, él hará tutoriales, cuando a él se le dé la regalada gana Bueno, adiós Adiós Meli Y bueno Jorge, también me despido Nos vemos en otro vídeo Adiós Y saludos a todos mis suscriptores Bueno, Anthony7099 se despide Recuerden que también estoy en Twitter No olviden dar click en seguir Y por favor, no olviden suscribirse, comentar y pulgar arriba a este vídeo Bueno ahora si, amigos hasta la próxima Ha sido un placer, agradecer a mis 300 suscriptores Adiós